Y vamos juntos a clase y poco más que saludarnos al cruzarnos por la calle Y quizás debería haber seguido así, ahora que aún estás al tiempo chica huye de mí Eres el tipo de chica que parece demasiado dulce, el tipo de chica que, esto es machista ¿no? Vale, perdón, no es mi intención, un grande pero es que tengo ya experiencia en esta situación Es más que para un solo revolcón, tipo de chica que le coquería de la mano por la calle en pleno día Pues a ver, pareces tú, la cuestión es que si realmente esa eres tú, la cuestión es que yo sé el humor para penetrar tu alma Luego tu cama, luego tus placas y entonces empieza el drama Porque quiero tirarme una mulata, pero te quiero a ti, si aún así crees que soy un Barça Madrid, te hace reír Ven, ven si has pillado esa tontería, ven, si quieres un hombre de verdad que basa su seducción en su sinceridad Alguien que te aguanta la mirada, si al final aparta, aunque dispara las palabras claras en la cara Alguien que no queda de tus caprichos de mierda, tan solo para tener a la princesa contenta Alguien que tiene curiosidad, para ver como la cara se te va deformando en tener un orgasmo Porque yo quiero una mujer de verdad, que no te va a quebrar su piel al sonreír con libertad Admiro la mujer valiente, aunque admito que me intimida que seas tan independiente Yo quiero que te necesite en momentos de estrés, seguiré siendo el mismo que ves cuando ya no estés Así que ven, ven, porque siempre mi coche va sin frenos, pero viene de frente y empieza a estrellarnos Ven, claro, si quieres un póster en la pared o agua transparente, sumérgete y... Vale, 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 déjame rectificar Ven, si quieres una persona de verdad Que compensa con su pasión, su inseguridad Ven, mujer Ven, mujer Íbamos juntos a clase Y poco más que saludarnos al cruzarnos por la calle Y quizás debería haber seguido así Cuando aún estaba a tiempo, debí huir de ti Quizás esto se me da malo, quizás esos labios que fían que tuviera celos de los cigarros Que fumabas tan sofisticadamente No pueden soltar ni una palabra, mujer de verdad, incluso con esas putas gafas Y tan frágil, tan real, tan poco pretenciosa Ni posturitas, ni adornos, ni cursiladas, ni hostias Y suponía que yo podía jugar a varias bandas Suponía que tú te ibas, pero tú me esperabas Suponía demasiado, no aprendí nada en los años Si estás cerca me asusto, si estás lejos me enfado Porque soy un crío que pierde los estribos E excesivo en mi disculpa sintiendo todo lo que no has dicho Alguien inseguro que va de duro, que va de chulo Por ser rapero y a ti eso te importa un bledo y punto Alguien indeciso que fue atrevido, saltó el vacío Y tras media hora y pico picó a tu piso Y me abriste tan natural, se huía mis latidos Y tras un momento incómodo ahí mismo nos fundimos Como una comedia romántica de esas viejas que te gustan por lo cutres que son Cutres como esta orquesta fue lo de quien no riesga no gana Para horas que no riesga no pierde y no me arrepiento de nada Así que en esta era de internet y volar buscando remedio El miedo tras ver que el mundo nunca estuvo a sus pies Alguien de verdad te ofrece efímero amor Y si quieres también, sexo con un abrazo después Así que ven Sé mi pareja de este baile tan ya que cutre Tú llevas un vestido rosa pastel Yo voy con sandalias Tú llevas la corona de reina del baile ¿Qué coño yo te boté? Tu colega está asomado y no se entera de nada Le tira en un cubano encima y así se despierta Y entre risas en esa barra te digo que me gustas Eres tú la que no se entera No, no te enteras chica No, no te enteras 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 Stimit! Tony? Hi, how'd it go? What's it take to get some fucking smoked turkey in this house, huh? What? I bust my ass all day long When I come home I want a little smoked turkey Is that too fucking much to ask? What the fuck is your problem? Everything but fucking turkey in here